Buenos días amigos, buenos días, sábado 6 de mayo, yo nunca vengo los fines de semana, pero Mónica está mal, está malita y pues hay que llevarla al doctor, espero, le iban a hacer un estudio general más profundo, pero se le ocurrió tener su reglita ayer antieri, pues no puede hacerle ciertos estudios, pero de sangre me imagino y pues que la revise el doctor, hey tú, ¿me asustas?, ya me vio, yo volé, ya tiene limpio, miren, van a decir, la Tania limpió, no, no, ¿tú no limpiaste nada de aquí? No, yo no, no, yo sí Sí, mira, disculpa ahí, ve ¿Vas a comer, miren? ¿Eh? La capicucho, ¿cómo tiene?, ¿está floreada todavía? No, ya se le quitó ¿Ya se le quitó?, ah, capicucho, capichucho, capi, ¿cómo se llama? Ay, ¿para qué le ponen nombres tan raros? Pequeña, mire Pequeña, huele a menta, huele bonito ¿A qué huele? A menta, a menta ¿Sí, verdad? ¿Usaba alguna crema o algo? A bambú A bambú, ándale Y nomás cuánta comida tiene Vamos a estar tirando besos, Mónica Respétame Mónica Está limpio No puedo creer lo que vi ayer ¿Qué? O sea, acostadita viendo la tele, ahí ¿Y qué tienes? Y con dos sillones, Mónica ¿Y qué tienes? Yo quiero estar en el piso Pero se ve muy mal, mija ¿Cómo que te da, eh, pere? ¿Qué onda con ti, Mónica? No obedeces tú Baila, ya baila Baila morena Baila morena Baila, baila Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Ya la tiene bien Se gana bailando Sí, ya sé Es que estás haciendo Para cuando aparece el terrícola El terrícola No más ¿Qué hiciste con el terrícola? A ver, habla, voy a poner para siempre No, no, se le perdió a Héctor Ay, no pueden subirlo a Facebook Para buscarlo Sí lo subió Sí lo subió Ahí está No, pues es que Alguien no debe haber visto Le gustó y ya no lo quiere dar ¿Me entiendes? ¿Qué hiciste con él? No Oye, Mónica, ¿vas a ir al doctor? Mónica, ¿vas a ir al doctor? ¿Cómo te sientes? A ver Contéstame Porque a eso vine No 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 No